Erick Muñoz, ingeniero de MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, dijo que su madre no estaba segura si él debiese unirse a la compañía de tecnología WIND y como hijo de inmigrantes colombianos, llegar a Silicon Valley no fue fácil. Yo fui criado por mi mamá sola. Ella trabajó muy duro para poder llegar, que yo avance hasta la Universidad Buena, MIT, y para yo estar en este punto en mi vida ahora. Él y su jefe, Ray Wu, trabajan desde un garaje y viven el sueño estadounidense. Wu, otro ingeniero del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, cofundó la compañía WIND. La idea germinó de sus viajes entre China y Estados Unidos. Nací en Beijing y vine a Estados Unidos muy joven. Me acuerdo de esos días cuando no había mucha contaminación de qué hablar. Ahora, con el auge de la economía, la contaminación ha empeorado. Wu y su equipo construyeron un purificador personal de aire para mejorar la vida de la gente que habita áreas contaminadas como en China. El desarrollo del purificador tomó dos años y Wu inventó un sensor para monitorear la calidad del aire junto con una aplicación para celular. El equipo trabaja 12 horas al día, 7 días a la semana, para asegurar que la labor en su garaje tenga lo que necesita para lograr el éxito. Henry Llanos, Voz de América.